Yo creo que ha tomado a todo el mundo por sorpresa esta decisión del presidente Obama en los últimos días de su mandato. Pienso que es una decisión irreversible, es una decisión que va a ser ratificada por el presidente Trump. El presidente Trump no va a revertir la abolición de la política de pies secos, de pies mojados. Hay muchos matices, hay luces, hay sombras. Creo que pagan justos por pecadores. Hay gente que auténticamente es perseguida en Cuba. Y el hambre es una forma de persecución política. Vivir en un país donde lo único que depara el futuro es escasez, es opresión, es necesidad. Bueno, pues esa es una forma de persecución política. Se pudiera decir que todos los cubanos, piensen ellos así o no, son perseguidos políticos. Que en el siglo XXI exista un sistema político como el que impera en Cuba, donde la gente tiene que vivir en casas destartaladas, donde la juventud, si se casa, tiene que seguir viviendo en casas de sus padres, porque nunca ha habido un proyecto de desarrollo de viviendas con los muebles de los padres. Si hay un país bajo un sistema político, lamentablemente en este siglo XXI, donde un médico gana menos que un taxista que recibe propinas del turismo, eso es una forma de persecución política. Pero los problemas de Cuba no son necesariamente los problemas del resto del mundo. Cada país tiene sus propias circunstancias y Estados Unidos tiene problemas migratorios. Hay 11 millones de indocumentados en este país. Hay una frontera que la opinión pública está exigiendo que sea mejor controlada. Así que esto va a ser irreversible. El presidente Trump no va a dar marcha atrás una vez que asuma el poder el 20 de enero. Y yo lo lamento, porque hay estereotipos, y como siempre son erróneos de que todos los cubanos que vienen, vienen a aprovecharse de este sistema. Yo no creo que es así. Yo creo que la mayoría de gente, como cualquier otra persona que haya salido de Cuba a lo largo de los años, que está huyendo de la represión, y quizás no lo identifica así en su propia cabeza. En su mayoría son personas que hacen una decisión terrible. La decisión de irse de un país es algo muy importante. Es algo que no se hace de forma abrupta. Y ahora se les cierra una puerta. Y repito, es sorprendente que el presidente Obama haya tomado esta decisión cuando le faltan menos de una semana en el poder. Es irreversible. El presidente Trump no va a dar marcha atrás. Pero era inevitable que en algún momento iba a ser eliminada esa política. Y yo me temo que probablemente es inevitable que en algún momento, en los próximos cuatro años, también va a ser abolida la ley de ajuste cubano.